Nos acercaremos a Plaza España, un espacio histórico y significativo de los capitalinos que ahora se llena de luz, música y alegría gracias a una entidad bancaria en nuestro país, Banco Inmobiliario. Pues fue inaugurado un 15 de diciembre de 1958 y abrió sus puertas en la primera agencia ubicada en la parroquia, en el barrio de la parroquia, en la zona 6 y desde entonces pues ha trabajado por el desarrollo del país, dando financiamiento inicialmente inmobiliario, que esa fue la razón de haber surgido el banco y posteriormente pues se diversificó con diferentes servicios financieros y hoy en día gozamos ya de seis décadas, más de seis décadas de estar brindando servicios financieros a todo el país. Este año el evento fue muy especial ya que en fecha 15 de diciembre se conmemora los 65 años de haber abierto por primera vez sus puertas al público guatemalteco. Para la alta gerencia de Banco Inmobiliario tiene mucho significado el encendido de las luces que iluminan esta emblemática Plaza España, ya que no solo se unen al programa Ilumina tu ciudad promovido por la municipalidad capitalina, sino que además se convierte en un detalle especial en la celebración del aniversario 65 de la entidad. Y realmente nosotros vimos la oportunidad de brindar un espacio lindo, un espacio de solaz esparcimiento para las familias guatemaltecas, acompañados de este ícono de la ciudad, que lo que representa la fuente de Carlos III, es una belleza y un monumento histórico nacional. Así es de que nos hemos dado la tarea de trabajar bajo estos proyectos porque consideramos que es necesario dotar a la población y brindar ese apoyo para que existan espacios en los cuales las familias guatemaltecas puedan compartir y que mejor que sea en esta época en la que evocamos el amor, la alegría y por supuesto esperamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La celebración del 65 aniversario llena de mucho orgullo y satisfacción a sus autoridades, pues hoy en día son el banco privado más longevo del país. Esto definitivamente reafirma la confianza que el pueblo guatemalteco demuestra con la entidad. Y por supuesto la familia de Banco Inmobiliario pues goza de ello, de buenos valores y principios para dotar de servicios financieros y de servicio especial a todos los guatemaltecos que deseen venir y visitarnos y por supuesto hacer uso de nuestros productos y servicios.